Me fui a tomar unos mates al río, estuvo re lindo el día boludo, había que aprovechar Vos sabés que cada vez que abro estas cosas con la ballestera me pongo un toque nervioso Digo, me llega a tocar un libro, siendo ballestera, alto F Por ejemplo, así La concha de mi madre boludo, ves yo no tengo que decir nada La concha de mi madre, ves, te das cuenta que... ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya pensó en parcelar el gold para caixar su cuenta? Aquí puedes, ven para reidoscoins.com.br